...y probaré lo que me da la gana y después digo soy el servicio de tu piel ...y probaré lo que me da la gana ...y probaré lo que me da la gana ...y que aún me falta conocer ...y probaré lo que hay de este aire perverso ...en este mundo tan difícil de entender ...y probaré lo que me da la gana ...y probaré lo que me da la gana Yo soy así, así, así Y a cada cual tiene bastante Con sus venas y problemas Porque la que yo vivo sin complejo Y a lo que sea yo me atrevo Si algo me progrejo me seduce yo Soy ese gricio de tu piel Que ya no te puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te dominas sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada brazo que le das Sueñas con quién? Tú sueñas conmigo Soy el pecado que te dio No la ilusión y el amor Soy yo lo prohibido Soy la ventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy ese resto que será Sin que se pueda comentar Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Muchas gracias Ahora vamos a contar con esto Gracias